Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? El Barça pierde la Liga matemáticamente y el Real Madrid ya es campeón de Liga. Un Real Madrid que deja mucho que desear y aún así gana esta Liga del COVID. Y lo más triste no es que el Barça solamente haya perdido la Liga, sino la imagen que ha dado hoy el equipo en el campo. Un equipo hundido, deambulando prácticamente en el campo y sin alma. Y un entrenador que se le ha visto más hundido que el propio equipo. Pero ahora atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente muy cercana al club asegura que Bartomeu, después de finalizar el partido del Barcelona contra los Asuna, ha llamado a un entrenador para que entrene al equipo ya. Ese entrenador es nada más y nada menos que el ex-entenador del Valencia, Marcelino García Toral. La misma fuente afirma que Marcelino va a coger al equipo en la Champions, pero no se descarta que coja al equipo ya en el último partido de Liga. Esto ha sido todo por hoy amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.